Este programa les es ofrecido por Renol. A lo largo de este fin de semana en el circuito de Interlagos, que Adrián yo llamaría de Lagos Auténticos. La verdad es que sí, porque está rodeando Lagos, pero ahora yo creo que está hasta rodeado por Lagos. Bueno, les ponemos a los espectadores sobre lo que puede pasar. Cualquier cosa. Venga, ¿podría llegar a suspenderse la carrera?